Hola mi hija, es todo. Lo que tiene es el puente que se levanta. Si, no se levanta o si. Si se levanta, cuando pasan los barcos altos mi hija se levanta. Si. Si mi hija. Potato, potato. Si es así, mira. Si. Supongo que era por ti. Oh no. Cambo. 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 I will save myself. I will save myself. Oh my face. My face. My face blown away. My face. I will move. That was... That was... Not this guy. Not this guy. Not this guy. Don't be quiet. My face. What is that? We are going to walk. No, not this guy. Chicken. You. No. 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 I am going to walk. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!